Los jóvenes y los no tan jóvenes que estuvimos presentes en esas jornadas volvimos de Mar del Plata con la Frente Mil Alta, orgullosos de haber participado en esa organización y decidimos a construir este partido que estaba en una crisis muy grande, producto de una cosa, compañeros, que la mayoría de los compañeros que no son del partido o que entraron después no conocen. La mayoría de los dirigentes habían abandonado el barco. Porque esa pelea que encabezamos algunos viejos compañeros y la mayoría de estos jóvenes no era contra Guadalajara, era contra la mayoría de los dirigentes del partido. Y la mayoría de los dirigentes del partido adherían a tesis pacifistas, adherían a tesis socialdemócratas y adherían a tesis que nada tenían que ver con los criterios que muy bien desarrolló el compañero Daniel que nosotros queremos mantener. Por eso el mérito de los compañeros jóvenes que hoy integran esa dirección. Estos compañeros participaron y las compañeras en el encuentro de Córdoba con columnas muy vistosas, con cantidades importantes de compañeras y jugando roles importantes en los encuentros multitudinarios de mujeres. Estos compañeros participaron y participamos también en lo que fue la gran gesta de los docentes peleando contra Sobres cuando asesinaron a Carlos Frenteano. Y tenemos el orgullo de decir que nuestras jóvenes compañeras de Neuquén estuvieron presentes en Arroyito y aún después de haber votado en una asamblea mayoritaria en contra de estar en Arroyito definiendo a nuestras compañeras y compañeros que era una carnicería, una trampa montada por Sobres a la cual la burocracia de la agenda y capitulaba siendo desarmada totalmente de los compañeros, nuestros compañeros se tuvieron en la cabeza. Y es un orgullo saber que nuestra compañera Paula, nuestra compañera Silvia, nuestra compañera Mercedes, nuestro compañero Tuvo, nuestro compañero Robert Fueron parte de los que pelearon a los partidos contra los tíricos que mataron a Fuentealba. Fueron parte de los que pelearon a los partidos por tomar el puente para que el puente se transforme en un centro coordinador de las luchas regionales y nacionales. Y fueron también parte de los que dentro de las asambleas de Aten dieron peleas más que duras contra los buracos y los centros periodistas que llevaron esa pelea a la derrota tan conocida en su boca. La dirección de convergencia socialista participa ahí donde tenemos la posibilidad de hacerlo en la pelea por la dirección de distintos sectores, en el PA, en estatales, en docentes, en alguna que otra fábrica, en los no docentes universitarios, en los barrios que nombraron los compañeros y en otros lugares más que en este momento no recuerdo. Pero además queremos participar y hemos participado con mucha fuerza en eventos como los que he nombrado. Uno de ellos que ocurrió hace un poco más de un año y le dio una fuerza muy grande a convergencia socialista para ratificar el curso que habíamos dado después de ese Congreso de Emergencia. Ese acontecimiento se llamó Contramarcha el 5 de octubre cuando centenares de compañeros conducidos por Convergencia Socialista y otros grupos que vinieron junto con Convergencia Socialista a enfrentar cara a cara a los fascistas. Les dijimos al pueblo argentino, no los vamos a dejar en paz hasta que nos podamos meter en preso, no los vamos a dejar en paz hasta que nos podamos pasar por los paraduras. Esa contramarcha es un orgullo de esta joven dirección de Convergencia Socialista. Yo quise nombrar algunos hechos, como lo es también la movilización que nombró el compañero Poli Mezcán y las movilizaciones en las que hemos formado parte levantando bien alto la bandera en la libertad de los presos públicos. Pero esta joven dirección, esta nueva dirección de Convergencia Socialista con apenas dos años de existencia, que con estos hechos que conocemos y otros tantos más de erodicidad cotidiana en cada uno de los frentes de trabajo, en cada uno de los barrios, los sectores de estudio, ha asumido también otra pelea. Y una pelea que tuvo mucho que ver con ese Congreso de Emergencias. Porque en el Congreso de Emergencias no discutíamos con los revisionistas solamente el método del partido de combate contra los que adherían al partido pacifista. No discutíamos solamente el método del partido de estas características contra los que querían diluirlos en el movimiento de casqueles. No discutíamos el internacionalismo contra el nacional crostino, como decía Valdés. Discutíamos además una cuestión fundamental que tiene que ver con cómo es la construcción del partido de la opción. El sector mayoritario de nuestra dirección tenía una concepción. Durante unos años hizo estragos en nuestro partido, mientras ellos eran la mayoría de nuestra región. Era la autoproclamación sextaria. Vamos a construir una dirección revolucionaria si vienen al pie. Vamos a construir una dirección revolucionaria si los que nos ven son capaces de entender lo grande de nuestras ideas. Vamos a construir una dirección de última si son capaces los demás de venir arrastrándose a esta opción. Todo lo contrario a lo que tiene que ver con las enseñanzas que nos dieron los maestros, aquellos que hicieron la preparación rusa, que en definitiva son aquellos que estamos conmemorando. En ese Congreso de Emergencia, y previo a ese Congreso de Emergencia, la dirección que hoy tiene en sus manos la conducción de Convergencia Socialista, adió a una tesis planteada por Laúl Moreno, que es el fundador de nuestra cloridad, pero llevada a la práctica por el ministro. Es la tesis que dice que no va a haber convicción revolucionaria si aquellos revolucionarios que están mirando para el mismo lado, que están teniendo más o menos las mismas políticas principistas, que son capaces y tienen ganas de construir la herramienta del Estado Mayor de la Revolución, no son capaces de unirse en una formación común. Eso no es un partido inmediatamente ese gobierno. Eso es un frente de aquellos que pretenden caminar hacia el partido, si es el Estado Mayor de la Revolución. Frente único de la Revolución. Por esa razón, inmediatamente salimos de ese Congreso de Emergencia, no solo fuimos a las calles a demostrar que queremos pelear contra la democracia, no solo fuimos a las párrafas a demostrar que queremos pelear contra la democracia, no solo fuimos a los barrios a demostrar que queremos transformar el piqueterismo en un movimiento, en un camino real, existente de la clase obrera de los barrios. No solo hicimos eso en la universidad, sino que además salimos a pelear, a ver esos partidos por encontrarnos con nuestros iguales. Porque reconocíamos, caracterizábamos que si existía un proceso revolucionario en el mundo, en la Argentina, seguramente debe haber revolucionarios con los cuales nos vamos a engañar. Y no solamente eso, sino que además, seguramente, buenas partes de los revolucionarios van a ser más capaces que nosotros. Y si son más capaces que nosotros, iremos al pie de ellos para construir una nueva dirección social. Por eso, no solo es parte de ellos. ¡Gracias!